Ay, Chumiwan rutiza Chumiwan rutiza Chumiwan rutiza Ay, Chumiwan rutiza Que papanguana Chumi, que papanguana Ay, que papango tú Que papanguana Ay, fele, que papanguana Chumi, que papanguana Ay, que papanguana Uantua, uakuga Wampetansa, waisomela Chumi, que papanguana Uantua, uakuga Wampetansa, waisomela Chumi, que papanguana Achu, uaituana Uta, apari Aka mutwaran, aka muguga Aka metanta, gaisomela Kare, fele, que papanguana Ay, que papanguana Ay, fele, que papanguana Ay, que papanguana Ay, que papanguana Ay, que papanguana Ay, que papangividual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!